¿Qué es la vida de la vida de la vida? Con ustedes, de ustedes, y les quiero contar un poquito a todos de dónde viene el Enneagrama, muchos de ustedes lo saben, quiero agradecerles que estén aquí, quiero agradecer a la Fundación Vivir Agradecidos, a la que pertenezco, que es mi segundo hogar, que organice estos encuentros y celebro con mis compañeros poder estar juntos acompañando en este tiempo. A los del futuro les cuento que hoy es 5 de septiembre de 2020 y estos que somos los del pasado estamos en pandemia y en medio de un lío y tratamos de acompañarnos unos a otros. Entonces, bienvenidos, hoy sí veo los comentarios, qué bueno, sé que estamos transmitiendo en vivo, gracias Maxi, gracias Luz, del equipo técnico de Vivir Agradecidos, que han logrado que funcionara mejor mi máquina en relación a Facebook. Muchos de ustedes deben conocer el Enneagrama y otros no. Para los que no, van a encontrar en muchos lugares distintas miradas del Enneagrama y si quisieran conocer la mía, hay una conferencia en YouTube con mi nombre y apellido Virginia Gawel y Enneagrama y ahí explico más vastamente de qué se trata el Enneagrama y voy describiendo cada uno de los nueve tipos humanos. Pero si me permiten, para los que ya conozcan el Enneagrama, describir muy brevemente, para quienes no, cuando se habla de Enneagrama se habla de este dibujo. A ver, ahí se ve bien sin reflejo, ahí está. Este dibujo es un dibujo muy interesante matemáticamente. Y mis aprendizajes de Enneagrama han transitado distintas vertientes, desde la orden de Najwandí, porque su origen se pierde allá en el desierto, en los sufis del desierto, sin embargo, aunque aprendí con el querido Jens en California, que ha dado también cursos en el Centro Transpersonal de Buenos Aires, que es donde es mi primer hogar, quienes más me enseñaron y desde donde yo puedo hablar son dos, mis alumnos barra pacientes y los animales. ¿Por qué los animales? Y después voy a ir a otro. Porque cada animal, como especie, tiene las características de alguno de esos nueve enneatipos. Ahora voy a contarles qué significa enneatipos. Pero los que más me enseñaron fueron mis pacientes, porque yo trabajé de manera clínica como psicóloga, con la mirada del Enneagrama durante 30 años, y hace 35 que soy docente. Tengo 58, me gradué como psicóloga en el año 84, y para mí, contar tan joven con la herramienta del Enneagrama, tomar test que ya existía, desarrollar mi propio test, fue implicar un modo de mirar la vida. Luego fui aprendiendo, y ahora, con mis alumnos que están en todas partes del mundo, y que ellos mismos con sus hallazgos enriquecen los conocimientos que yo pueda dar. Entonces, lo que puedan escuchar quienes más conozcan de Enneagrama, no necesariamente va a coincidir con lo que algunos libros dicen. Algunos libros hablan del Enneagrama, no todos son coincidentes entre sí, pero lo que puedo asegurar es que la vertiente es el ser humano mismo. Pertenezco a una familia que posibilitó mis estudios universitarios moralmente, en un sostén moral sobre todo. Y desde entonces, empecé a estudiar Enneagrama, tenía 19, 20 años. O sea que cuando me gradué, empecé a mirar a las personas que venían al consultorio y a tratar de comprenderlas desde el Enneagrama. Luego me formé como terapeuta de pareja y de familia. Entonces, poder entender cómo funcionaba el amor, porque vamos a hablar del amor no sólo en términos de pareja, sino en todo término. Enneagrama y amor, el amor de familia, y decir, caramba, estas personas que están sentadas aquí para poder comprenderlas yo, ¿cuánto más fácil me resulta con el Enneagrama como herramienta? Y la persona individual también. Bien, inclusive, les cuento, en poder, este dibujo en sí, lo que representa es la posibilidad, entre muchas otras cosas, la posibilidad de clasificar a los seres humanos en nueve tipos principales. Y luego hay un montón de subtipos, pero nos vamos a quedar con los principales, y sólo me va a alcanzar el tiempo para el hito de lo que les puedo comunicar. Pero aspiro a que les deje más que respuestas, preguntas, inquietudes. La posibilidad de comprender que hay nueve tipos humanos diferentes y que se ubican en este dibujito, no importa mucho cómo, que lo recuerden o no, pero cada uno de los vértices de este dibujo es donde se ubica uno, y por supuesto se ubican desde el uno hasta el nueve en forma correlativa. Este dibujo tiene un sentido para cuando uno avanza en el estudio de Enneagrama. Pero vamos a ir a lo básico y quizás quienes lo básico ya lo saben, encuentren alguna otra mirada, básicamente, fundamentalmente, de una obrera del consultorio que trabajó durante 30 años de lunes a viernes con 7, 8 pacientes por día. Entonces han sido miles de personas que me han regalado sueños para comprender, amores, dolores. Jung, salvando las obvias distancias, que tenía amigos increíbles, él decía que, sin embargo, las conversaciones más interesantes de su vida habían acontecido entre las paredes de su consultorio. Quienes miramos al paciente de una manera humanística, o sea, no como alguien a quien tenemos que ponerle el sello en la frente de una patología, sino como un humano que está tratando de desarrollar su esencia para que se haga paso en esto tan difícil que es la vida, el monasterio más árduo. Un paciente es un misterio a descubrir. A veces celebrar con él, sufrir con él, y es un modo muy bello de trabajar. Y el terapeuta, básicamente, es un aprendiz de su paciente. Si el terapeuta es buen aprendiz de su paciente, en sentidos vitales, va a poder, quizá, viene desarrollando como cierta sabiduría para regalarle al siguiente y al siguiente. Entonces, voy a mostrarles, voy a usar dos cosas, mucho material didáctico hoy. Los que han visto conferencias anteriores sabrán que yo uso muñecos y cositas y demás. Hoy voy a necesitar el bastón de mi abuelo, dos broches para el pelo, que aquí llamamos sevillas, o broches para el pelo, para el cabello, para poder explicarles de la mejor manera posible de qué se trata este asunto. A ver, ahí me parece que se ve mejor. Bien. Pero primero, antes de apelar a esto, voy a poner esto aquí para que no se me pierda, es posible que ladren Tau y Dana, es un bonito sábado y hay muchas motos dando vuelta. Y creo que creen que el coronavirus, Tau y Dana son mis perros, creo que creen que el coronavirus tienen delivery en moto, entonces cada vez que viene una moto hay mucho ruido y ladran y todo eso. Así que si ladran, háganme cuenta que están en casa, y así estaré yo. Están en mi casa. Gracias por venir. ¿Qué tengo aquí? Aquí tengo esto. Alguna otra vez he hecho este mismo esquema, que es, en este caso, simplemente un cartón cortado de modo tal que pueda mostrarse como un resorte, como una espiral. ¿Por qué les muestro esto? Porque la psicología transpersonal, que incluye el concepto de espiritualidad como eje de la vida humana y no como una patología sublimada o no sé qué cosa. La espiritualidad, inclusive, está presente en personas que se declaran ateas. Es el fuerte impulso a desplegar la vida y acompañar a otros a que la desplieguen. Inclusive, esos otros pueden no ser humanos, pueden ser animales. Mucha gente espiritual se cansa de los humanos y va por los animales, que son más simples. Pero lo que dice esta psicología es que cada uno de nosotros nace para ir dando vueltas en esta espiral. Y cada vuelta de espiral es un aumento en el nivel de conciencia. Esto es una mayor comprensión de la vida, de sí mismo, de nuestra historia, de nuestra función en este mundo, de nuestro aporte posible a la familia humana, a nuestra época. Entonces, en una misma familia puede haber personas que tienen un nivel de conciencia más bajo y personas que tienen un nivel de conciencia más alto. Una pareja puede empezar con los dos aquí y a lo mejor uno de ellos se fue desplazando en esta espiral y fue subiendo y el otro no, o inclusive el otro fue bajando porque a veces se baja en el nivel de conciencia. o no, no han conocido ustedes, amigos de ustedes que eran brillantes, luminosos, altruistas, alegres, llenos de proyectos y a medida que fueron caminando la vida en vez de subir fueron bajando la cuesta, se fueron dando por vencidos y terminaron hipnotizados, mecanizados. Entonces, hay distintos niveles de conciencia y en la próxima encontraré un cartón más grueso que este, pero creo que para los efectos prácticos de explicarme, esto es como el PowerPoint del stand-up en vivo, creo que para explicarme ya instalé el tema, nacimos para evolucionar, no siempre evolucionamos, pero pareciera ser que lo más probable es que haya muchas vidas a través de las cuales seguiremos participando. En esa evolución, a ver, vuelvo al concepto de los tipos humanos, voy a los tipos humanos, menú del día, voy a describir qué son tipos humanos, voy a explicar por qué tengo el bastón de mi abuelo Francisco y qué significan estos broches para el cabello que los voy a usar muchas veces y luego voy a describir las modalidades de amor de cada eneatipo, ¿sí? ¿Qué significa cada eneatipo? Eneatipo, bueno, la palabra tipo está hablando de un arquetipo, esto significa arquetipo es una palabra que en la psicología la planta el querido Carl Jung, a Jung seguramente le debe haber encantado el eneagrama o le encantaría ahora, quiero decir que si rastrean los orígenes del eneagrama no van a encontrar lo más interesante, el origen del eneagrama está mezclado con algo más primitivo, inclusive a veces medio con pensamiento mágico, pero quizás era necesario para que otros se interesaran en el eneagrama, hoy en día es una metodología perfectamente usual entre los psicólogos, los educadores e inclusive me acuerdo ahora de un alumno que tuve que era sacerdote, él daba los cursos prematrimoniales, los cursos que se dan a las parejas antes de que se casen, entonces él los daba en base al eneagrama, entonces le decía mira, vos sos una dos y te encanta él que es un nueve, el dos es el ayudador, te encanta la tranquilidad que él tiene, te encanta que él sea tan pacífico, que él se tome su tiempo, pero en algún momento te vas a empezar a irritar porque tarda demasiado, porque se deja estar, porque no termina de redondear la idea y vos vas a sentir que ella, o sea, con el eneagrama les iba mostrando no solo por qué se habían unido, sino por qué podrían separarse si no trabajaban sobre sí. El eneagrama permite comprender retrospectivamente nuestra historia, poder comprender que mi padre era un uno, es más, lo comprendí porque a veces no vemos lo más obvio, lo descubrió mi mamá y lo comprendí de grande cuando ella no estaba aquí. A mí me acomodó la historia, la historia de por qué él había amado como había amado y yo no había recibido el amor como yo lo quería recibir. Entonces, estamos hablando de tipos humanos y uno decía que los arquetipos, arquetipos es que uno encarna, arquetipos es como una matriz, primera impronta, es una matriz. ¿Vieron cuando ustedes estiran la masa y luego quieren hacer galletitas, galletas y tienen distintas formas? Entonces, ustedes tienen el arquetipo de la estrellita, otras tienen forma de personita, otras de media luna. Entonces, todos nosotros venimos de la misma masa, pero cada uno de nosotros fue cortado con un distinto sacavocado. Ese sacavocado marca el eneatipo con el que yo nazco y voy a hacer de ese eneatipo, por decirlo en términos del eneagrama, toda mi vida. ¡Toda mi vida, Virginia! Sí, toda tu vida. No te asustes, no es una mala noticia, ya vas a ver. Porque ahí me va a ayudar el bastón del abuelo, van a ver por qué. Lo que quiero decirles es que, entonces, un tipo humano es como una especie. Una especie es, por ejemplo, dentro de, en nuestro país y en Uruguay, en la Cuenca del Plata y en otros lugares también está, en Paraguay, hay un pájaro que le llamamos hornero que fabrica un nido de barro redondo con una entrada, imagínense, está la entrada y en la entrada aquí hay un tabique y aquí pone los huevos y están los pichones. De modo que, si algún depredador entrara, no podría tocar a los pichones. Es una construcción perfecta que hacen el macho y la hembra, mezclando el barro con la paja y saben dónde poner el tabique y saben dónde construir y saben que en nuestro país no debe mirar hacia el sur la entrada porque desde el sur viene el viento más frío. ¿Quién le enseñó todo esto al pajarito? Es como un arquetipo que le dijeron, un arquetipo de nido que tiene para construir, distinto del que obedece la hurraca que es otro pájaro o el canario. Es decir que es una información instintiva y un comparado el arquetipo como formato psicológico algo que da forma en vez de unido a un modo de pensar a una postura corporal. Yo cuando les suelo dar cursos a mis amigos valga el lapsus me encantó a mis alumnos de todas partes del mundo les pido que cierren los ojos y que incorporen la postura del uno la postura corporal del dos como piensa como siente como obra entonces es como si cada tipo humano fuera un animal diferente una especie diferente de modo tal que cuando una pareja se arma por decirlo así se arma se gestiona se gesta podríamos decir que es como no es como como la jirafa con el jirafo me permito el neologismo es más bien como si la cebra se quisiera casar con el elefante se han enamorado se han enamorado perdidamente entonces él que es el elefante quiere ir al lado de ella y ella se enamoró pero ahora le asusta tenerlo tan cerca no se había dado cuenta que era tan y de pronto lo vio enojado lo vio con sus colmillos lo vio furioso entonces ella que es temerosa y él dice ah que rayada que es esta mujer en general cuando hablamos de neatipos hablamos de eso que son matrices tan diferentes unas de otras que conocer el mapa son por lo menos nueve mapas internos cada uno entonces va a propender a amar de diferente manera y nosotros que pertenecemos a uno de los nueve vamos a esperar que el amor nos llegue como lo necesitamos y sin embargo el amor nos llega como el otro nos lo puede dar no siempre como lo necesitamos y evolucionar va a tener que ver con comprender eso criar a un hijo de pronto a una mamá dos le va a hacer un hijo cínico una mamá dos imagínense esto permiso ¿no? podría ser me encanta esta muñeca venezolana podría ser una mamá dos una mamá dos el dos es el ayudador al dos le encanta abrazar al dos le encanta tocar le encanta sonreír le encanta socializar le encanta dar 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 resolver problemas le encanta ser necesitado pero esta mujer le ha nacido un hijo cinco que es el cinco el pensador y el cinco como vamos a ver en un ratito vamos a ver cómo lo organizo lo he organizado en secuencia numérica pero no sé cómo hacer para que me alcance el tiempo el cinco es el pensador es introvertido le encanta el conocimiento le encanta estar solo miren lo que es esta pieza alguna vez la he mostrado es uno de los objetos preferidos de mi casa no sé de qué etnea es pero me encanta este hombrecito pequeño que está vacío y está mirando hacia el cielo ¿ven? imagínense a este cinco que está es difícil manejarse con la cámara les aseguro ver la izquierda y la derecha cuesta este cinco que está en su cuarto adolescente estudiando programación acaba de leer se le voló la cabeza porque está cursando filosofía en primer año de psicología y se le ha volado la cabeza con Kant y también con Nietzsche entonces se está pensando y la madre dice este chico debe tener hambre entonces le golpea la puerta Rodolfo Rodolfo ¿no querés que te prepare algo? mamá dejame solo dejame tranquilo prendiste la estufa ya que hace frío no comiste nada desde el mediodía mamá no me hinches no me molestes a los 15 minutos vuelve ¿te acordaste de que era el cumpleaños de la abuela? mamá no me molestes ¿qué quiere él? para ser amado él necesitaría que le den espacio que le regalen vacío soledad quietud entonces su mamá que lo que entiende es que el amor es darle comida darle asistencia darle compañía darle abrazo darle ayuda lo que va haciendo es generar cada vez una mayor distancia porque el 5 ¿qué teme? ser invadido es un miedo muy grande que el 5 tiene por eso se aísla porque teme no poder poner la distancia justa y esta madre quiere darle amor de una manera en que para él es veneno ella necesitaría comprender el mapa de él y él ojalá tendría que crecer para comprender cómo es el modelo de ella para que se pueda generar una negociación de amor esto es me adapto un poco a tu necesidad hijo me adapto mamá un poco a tu manera de ser mamá y lo mismo en la pareja y lo mismo en cualquier otro rol de hecho el eneagrama se usa mucho en empresas en recursos humanos en educación estela rodríguez que quizás ande por ahí estela de san luis estuvo haciendo dando cursos sobre eneagrama por todas las escuelas secundarias de san luis su provincia su provincia argentina de manera tal que hoy en día el eneagrama es parte de la educación emocional o empieza a hacerlo y es maravilloso poder comprenderse desde este lugar inclusive retrospectivamente el uno como ama yo les hablaba de mi papá para el uno fíjense ustedes el uno es el perfeccionista tiene distintos nombres yo les voy a dar los nombres que yo les he puesto les aviso que no puedo ver los mensajes pero si los voy a poder ver cuando termine la charla todos el perfeccionista los semiotipos se llaman por su número básicamente de hecho quienes manejamos la jerga entre mis amigos mis alumnos podemos decir hoy tengo un día re 4 o re 2 esa fue una actitud re 2 disculpame por ejemplo en Argentina se ha estado usando y se usa todavía mucho el re como un aumentativo entonces el perfeccionista como ama el perfeccionista y acá tengo que introducir dos ideas como ama el perfeccionista y porque tengo el bastón de mi abuelo el bastón de mi abuelo es para esto de seguida voy al perfeccionista y a los 9 siguientes estoy viendo como hacer caber el bastón este broche dorado lo he puesto en la mitad del bastón no importa que no se vea la punta porque lo que me interesa es que se vea la recta solo que este bastón tiene especial cariño y me inspira especial cariño para mí a mí todos nosotros cualquiera sea el tipo al que pertenezcamos por llamarlo de algún modo digamos pertenecer a un eneatipo ser de un eneatipo vamos oscilando a lo largo de la vida convengamos ahora como dice Don Rizzo y Hanson Hanson y Rizzo dicen son los autores dos de mis autores preferidos que el eneatipo al cual pertenecemos nosotros mismos estamos según el día según el año según la situación y según lo que comimos y según nuestras hormonas aquí en nuestro mejor estado en nuestro mejor estado aquí un promedio un día promedio y aquí en nuestro peor estado nosotros o sea ahora este bastón soy yo yo en mi peor estado yo en mi estado promedio yo en mi mejor estado pero también hay personas que van evolucionando o involucionando de manera tal que se quedan a vivir acá y a veces anda por acá y algún día anda por acá y el que trabaja sobre sí tiene más posibilidades de vivir acá arriba bendición para él o ella y todos los que le rodeen y pobres de los que no tengan a alguien trabajado porque cualquier inetipo acá es el infierno en la tierra si uno trabaja sobre sí el infierno en la tierra es uno o sea mi peor estado yo darme cuenta de mi peor estado y no poder volver acá que es donde quiero vivir pero quien no se hace cargo de sí y vive acá es un infierno para los demás y cree que el infierno son los demás y no hay manera de que se dé cuenta de que tendría que hacer un esfuerzo necesito para ir para allá arriba bueno quizás todos nosotros evolucionemos gracias a alguien que anda por acá esta persona se vuelve un pinche tirano como decía Castaneda para que el otro trabaje sobre sí pero en principio consideremos que el eneagrama puede ser un mapa para que yo trabaje sobre mí para poder echar cada vez más tiempo viviendo así allí más tiempo viviendo aquí y si puedo subir un poquito más de manera tal que mis fluctuaciones sean aquí y no tan abajo y saber cuando estoy acá abajo que preciso ayuda que el problema soy yo y también tenerse compasión porque a veces en que uno no puede otra cosa más que estar mal ahora estar mal va a ser diferente para cada eneatipo entonces pero como tengo que hablar de los modos de amar y lo otro lo van a encontrar en esa conferencia que está en youtube está seccionada en diez partes una por cada eneatipo y una general la primera general les quiero contar cómo ama el perfeccionista el perfeccionista como su nombre lo indica en su mejor digamos en su estado promedio aquí en el dorado en su estado promedio el perfeccionista ama no me perdí estoy en este momento lo coqué a papá y me emocioné el perfeccionista ama tratando de corregirte el perfeccionista es alguien que justamente es el que endereza el cuadro porque no lo soporta está un milímetro por debajo estoy segura y si seguramente que siga del más el perfeccionista tiene una fuerte adhesión a la idea de lo correcto el problema es que a veces la idea de lo correcto es su idea de lo correcto y no necesariamente lo correcto el perfeccionista promedio tiene poca flexibilidad entonces sus ideas a veces chocan con las ideas de otro de manera tal que a veces el perfeccionista ama pero ama si nosotros somos como debiéramos ser según el perfeccionista que nos haya tocado más evolucionado menos evolucionado un papá perfeccionista aquí por ejemplo va a procurar que nosotros seamos hijos correctos de palabra sentate derecho a ver que es esa postura se come todo lo que hay en el plato todo no todo lo que hay en el plato no no te levantas de la mesa hasta y puede que tenga corporalmente un gesto rígido adusto intimidante es más para el uno con frecuencia si el uno anda por acá o vive ahí es muy intolerante tiene una actitud de una irritación crónica y eso se vuelve incompatible con una cosa con la niñez hay el autor que dice que para el uno ser niño está mal ser niño está mal un niño grita pone los pies donde uno debe habla cuando no tendría que hablar etc un niño es un error no debiera ser un niño a esta edad a los tres años de avergüenza llorar así entonces ¿qué tratan? en el mejor papá trata de que salga un niño bueno recto valiente pero si el papá anda por acá vamos a encontrar mucha rigidez y mucha dificultad para la expresión de amar mucha tiranía mucha culpabilización mucho castigo para que salga recto entonces le doy con un palo para que salga recto y no va a salir en todo el verano no va a salir o sea que encontramos una mente inflexible que lastima y que en pos de valores supuestamente no está pudiendo pero vayamos al mejor de los casos a una pareja promedio a un papá mamá promedio en lo promedio hay una dificultad común que los uno tienen que es la dificultad de expresar el amor de abrazar la dificultad corporal de apapachar como dicen en México tan bello verbo de apapachar de consolar de hablar de emociones de preguntar cómo estás entonces en la pareja quizás eso se da al principio pero después donde cada uno se aferra al modo habitual de ser el uno se anquilosa y le cuesta ese abrazar y puede que diga salí salí qué pegajoso que estás hoy o qué pegajosa dame espacio qué barbaridad a una vez que vengo cansado de la calle que hay tanto lío hoy entonces le va esta persona qué trabajo va a tener que hacer porque cada niño tipo no es que nazca así y listo no nace así y si vive acá va a trabajar para aprender a abrazar va a trabajar para ser más flexible va a trabajar para poder decirte quiero porque si no como dice un poema no hay más amargo dolor que ver el alma sufrir prisionera de un amor y no poderlo decir es muy muy impactante se puede me parece hablar de cómo habla un uno entonces este uno si es promedio y no pudo trabajar sobre 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 sí lo que va a hacer es darlo todo trabajar arduamente para que a uno no le falte nada no es el único cognitivo que tiene esa estructura su modo de amar es sacrificarse para que no te falte nada pero te falta abrazo te falta la mirada tierna te falta que te pregunten cómo estás pero para eso el que le sobra eso es el dos el ayudador simplemente para los más visuales me entretuve haciendo se podían hacer con las letras que representaran la idiosincrasia de cada neatipo el dos el ayudador recién mostré un poquito cómo es el modo el el modo del dos es dar el modo del dos es estar disponible por eso el ayudador el modo del dos es estar disponible para un montón de personas para un montón de animales para un montón de un montón y el dos tiene una confusión la confusión que tiene es que ser necesitado es igual a ser querido esa va a ser una difícil un difícil sentimiento que el dos va a tener que hacer porque además si está en el promedio de agarrar de a ratos de rata puede que se se vuelva nefasto un dos acá puede ser la madre Teresa de Calcuta darlo todo con amor pero acá podría ser Misery si vieron la película alguien que te agarra alguien que genera dependencia de hecho se puede dar en las patologías de lo cual suelo hablar en los cursos sobre enneagrama porque eso es extenso se puede dar la codependencia es decir que el dos busca a veces alguien que dependa de él o de ella entonces desde acá desde lo insano como reemplaza o malentiende el ser querido por el ser necesitado busca quien la necesite o quien lo necesite y va a estar en un gran vacío de amor porque no va a expresar su manera de necesitar no va a poder decir yo también necesito estoy cansado me haría su mente no sabe todavía pero lo puede aprender todos tenemos que ir hacia allí todos tenemos que ir hacia allí entonces la problemática que un dos trae a terapia es la de una enorme necesidad de amor una agotadora vida en donde lo que hace es abandonarse a sí mismo o a sí misma para entregarse completamente al otro y una tremenda malinterpretación de lo que es el amor incondicional hay un autor y ya no recuerdo quien que me disculpe dice que el dos tiene un problema de fronteras a la mar es decir esto que mostraba entre madre e hijo no sabe distinguir es como si dijera tengo frío ponete el abrigo yo soy yo el otro es el otro entonces eso va a ser algo que va a tener que aprender lo acá arriba el dos mientras tanto que mientras tanto va a sufrir como todos nosotros y si se queda ahí va a hacer sufrir además de sufrir todos nosotros pero podemos ser muy felices aquí arriba esto aquí es donde radica la sabiduría la expresión sana del eneatipo y la capacidad de construir amor el amor se construye desde la sabiduría el amor necesita ser amor consciente pero nacimos con una sabiduría que fuimos perdiendo y necesitamos reencontrarnos con ella pero la sabiduría no son los libros la sabiduría es la aplicación de conocimientos a la vida cotidiana para observar nuestros patrones podríamos llamar así cada eneatipo tiene patrones de conducta que le son propios y uno conoce a un tres y en algún sentido los conoce a todos la impresión que tiene quien empieza a aprender de eneatipo y describe cuál es su eneatipo es de que lo hubieran estado espiando no puede ser que diga esto si yo pienso así si yo miro así si yo me siento en tal lugar de la mesa hasta eso puede decirse en la antigüedad cuando existían los contestadores telefónicos jugábamos a cómo era el contestador telefónico de cada eneatipo les puedo asegurar que hasta el mobiliario de una casa es de un eneatipo o de otro o sea que hay casas uno y hay casas dos y hay casas tres y la casa del tres que podría llamarse el exitista el exitoso podría llamarse el eficaz y de muchas otras maneras va a ser si se puede una casa ostentosa o sofisticada o lujosa o cara una casa en la cual despierta admiración el solo entrar allí si vamos hacia los modos de amar sería más o menos lo mismo el modo de amar sano del tres aquí lo ponemos el tres es básicamente alguien que confunde vamos a ponerlo en el promedio confunde ser amado con ser admirado por ende procura impresionar procura impresionar pero específico todos procuramos impresionar pero el tres procura impresionar como alguien de mundo o como alguien sofisticado o como alguien importante como alguien exitoso y hay veces en que en esa búsqueda de ser admirado no solo en la pareja sino que sus hijos sean admirados sean exitosos pueden constituir parejas vistosas familias para la revista acá sería la revista caras las revistas que muestran las casas más impresionantes y él y ella son divinos y sus hijos son preciosos como esas fotos de las medicinas prepaga son todos sanos lindos y de cierta cierto fenotipo y no de otro son todos exactamente felices no parecen enfermos ni que fueran a enfermarse jamás parecen todos así exitosos entonces hay veces en que se elige lo más lindo o se elige lo más famoso o se elige aquello que no es desde el corazón si la persona se implanta aquí va a construir una pareja en donde básicamente acá abajo el 3 acá abajo las dos personas van a amar a una sola que es al 3 o sea aquí tenemos un 3 profundamente narcisista que solamente ama la imagen que cree dar a la sociedad aquí tenemos a alguien que puede manipular muchísimo al otro tiene un trastorno narcisista en donde el otro tiene que bailar el juego que baila y depende de con quien arme su pareja depende de como se queden sus hijos sus padres pero este 3 puede producir mucho daño porque va a funcionar muy egoicamente muy narcisistamente en tanto que aquí el 3 si trabaja sobre sí podría ayudar a que el otro desarrolle su esencia a que el otro brille podría ayudar a que el otro saque su mejor sí mismo hacia la intemperie y nos vamos porque es así un poquito de cada uno y ya sé que después voy a encontrar preguntas porque ¿y qué pasa Virginia entre 4 y 5 y no las voy a poder contestar les aviso pero por lo menos ustedes van a poder investigar y esto así medio stand up medio ligerito nos va a ir anoticiando por qué pasó lo que pasó entonces ajá y cuál será media tipo el 4 el sensitivo el artístico el romántico el 4 tiene en el amor cualquiera sea el rol desde el cual ame una manera intensa de ser necesita el 4 vivir emocionalmente de una manera épica entonces sus historias de amor son intensas terribles o maravillosas o sincrónicas apasionantes estamos hablando de un eneatipo introvertido o sea que esa pasión puede ser una pasión secreta esa pasión podría ser una pasión o un romance perpetuo imposible eso puede pasar eso puede pasar en este temperamento el 4 en el área de la pareja con frecuencia el 4 promedio o el 4 acá abajo se enamora de lo no posible ¿por qué? porque tiene una visión artística de las cosas entonces proyecta para adornar al otro lo idealiza y lo que idealizamos cuéntenme no es perfecto lo que idealizamos es maravillosamente perfecto hasta que lo tenemos cerca nosotros también somos perfectos para quienes nos idealizan entonces para el 4 hay veces en que eso de lo que se enamora es inalcanzable para que siga siendo perfecto y se produce una expresión que usó Pia Melody que es la adicción al anhelo es decir permiso yo 4 me enamoro de esta persona no importa de que ni a tipo sea que no es posible porque ahora está porque ahora no está porque está con otra porque viaja demasiado porque me elige ahora no me elige ahora sí nos amamos ahora no porque no es posible porque yo soy muy solitario soy un 5 soy un 7 o no sé qué me siento atrapado dame tiempo etc y pareciera ser que el cuadro se ha enamorado de esto pero no se ha enamorado del anhelo el anhelo es tan poético tan inspirador tan romántico tan novelístico que esta persona ha elegido esta persona porque le garantiza la no posibilidad le garantiza el escenario del anhelo y la adicción al anhelo es un gran sufrimiento entonces ¿cómo es la pareja de un sano cuatro? ¿cómo es la familia en un cuatro sano? en general muy original o sea que hay espacio para el arte hay espacio para la lectura hay espacio para estar unidos hay espacio para manifestarnos unos a otros el poder transformador que tiene la originalidad el cuatro cuando está acá abajo propende a la melancolía pero he conocido parejas cuatro o cuatro en pareja que tienen el don de vivificar a la pareja con su creatividad que puede ser tocando un instrumento que puede ser pintando que puede ser diciendo sentate ahí que te voy a leer algo entonces eso que aquí abajo era visión al anhelo y todo ese pegote y en la familia decir yo me siento diferente porque a mí nadie me comprende entonces y socialmente la persona no se siente amada no se siente aceptada es todo dramático entonces se separa se aparta y luego se siente excluida se siente excluido ¿qué mecanismo? me aparto porque me siento diferente y a la vez me siento excluida he dicho no a la invitación a la fiesta y siento que en verdad no me querían invitar por eso no fui y ahora me siento aquí sola ni siquiera aquí ¿esto tiene cura? sí trabajando sobre sí les juro eso les juro que uno trabajando sobre sí puede y una hija de un padre uno no jura porque sí nos vamos a ir al dos y ahí los cuatro han dicho pero quedaste un poquito más en el cuatro porque hablaste tan poquito no hable poquito después fíjense van a ver que no me parece que no me va a alcanzar el tiempo y si no me alcanza quédense tranquilos que lo vamos a hacer más largo el pensador ya hemos hablado de él y esta vez hemos elegido este objeto que se va a ver mejor con el fondo blanco hoy trataba de que se viera miren que hermoso es mirando allí hacia el infinito el pensador como ya he hablado sobre su cualidad introvertida le gusta la soledad le gusta el conocimiento tiene una base racional cuando ama me vino ahora cuando hablo del heliagrama vienen a mí básicamente pacientes algunos ya no están han sido personas mayores que fui acompañando en mi camino y los pacientes los cinco suelen hacer terapia porque les interesa indagar el mundo interno les interesa pensar con otro van a poner a prueba la inteligencia del terapeuta eso sí porque se aburren de la gente no inteligente entonces un cinco promedio ama al otro sobre todo cuando el otro no está cuando el otro no está cuando el otro no está por ejemplo en terapia yo me he enterado de cuánto amaba a esa mujer pero no podía decírselo o sólo decírselo muy cada tanto o de un modo indirecto y si ella se acercaba el miedo a la invasividad del otro a la supuesta invasión del otro entonces el cinco necesita trabajar para ponerse aquí y poder abrazar y poder decir te quiero y poder ingresar a sus propias emociones porque si no queda acá arriba ¿por qué puede amar a esa persona? a solas porque a solas la piensa a solas la escribe a solas hace una novela sobre ella o sobre él pero cuando el sal de carne y hueso está allí tiene miedo a perder su espacio de soledad entonces va a necesitar saber para no quedarse aquí no amando efectivamente a nadie no pudiendo estar con sus hijos abrazarlos no pudiendo decirles mira vos sabés que a mí me cuesta soy un cinco del eneagrama soy racional por ahí te regalo un libro de no sé física cuántica para demostrarte el día de tu cumpleaños ya sé que no te interesa pero léelo vas a ver que interesante que es entonces no papá el cinco necesita y lo aprende porque después habría que hablar de las salas en el eneagrama después lo pueden buscar si quieren todos tenemos la posibilidad de desarrollar digo acá aparte cualidades de todos los demás eneatipos entonces podemos encontrar dentro nuestro si somos cuatro melancólicos el siete que hay dentro nuestro que pueda ser alegre y vivaz y si somos un dos que ya lo mencioné recién entonces es más fácil que no sabe estar solo que siempre necesita estar con otro o haciendo cosas para el otro si está solo no puede no puede cubrir su propia necesidad y decir descanso me quedo conmigo para mí puede aprender del cinco a decir me quedo conmigo para mí solo y el silencio todos tenemos entonces no solo esta posibilidad sino para incorporar habilidades de los demás eneatipos entonces cuando el cinco empieza a poder amar va a tener su modo propio de amar y su conocimiento su capacidad de componer música su capacidad de de pensar al otro y decírselo como te veo decirlo de un modo inteligente como te veo y va a tener la sutileza del detalle porque tiene una capacidad de observación que quizás otro eneatipo no tiene entonces va a necesitar aprender a amar y habilitar esta parte para no quedarse mudadito allá arriba y así como el cinco es en tanto soy yo solo y me dejen tranquilo y todos tenemos un poco de los demás eneatipos por eso algunos que están recién asomándose en eneagrama dicen ese soy yo ah no pero este también soy yo si, si todos tenemos distintos eneatipos distintos eneatipos porque el mapa completo es más complejo yo estoy haciendo un vuelo rasante sobre cada uno de los eneatipos y un aspecto puntual de cómo es en el afecto en el amor seguimos en el orden numérico el cooperativista el seis el lealista también yo necesito que acá porque no tengo no he conseguido que ustedes se imaginan para el seis un racimo de uvas el seis es más un nosotros que un yo el seis se siente ser si está con los demás y cuando ama como papá como mamá como miembro de un grupo en su aspecto promedio o en su aspecto superior es el aglutinante de una familia es el que en una reunión familiar se acuerda decir pensaron en que el abuelo no puede comer sal pensaron en eso al hacer la comida quien pasa a buscar a la tía vos llamaste a tu madrina que es el cumpleaños el sol se ocupa de que estemos todos juntos el seis ama diciendo nosotros no se peleen entre hermanos los hermanos sean unidos esa es la ley primera dice el martín fierro libro popular argentino entonces el seis es más me acuerdo en lo de los contestadores telefónicos en un curso presencial que había dado en buenos aires una mujer que decía cuando jugamos a los contestadores cuando yo pregunté ¿cómo sería el contestador telefónico de un seis? el que no sepa que es un contestador telefónico porque es muy joven googleenlo decía yo vivo sola pero mi contestador telefónico dice usted se ha comunicado con la familia Gómez por favor deje su mensaje o sea no podía decir con lo de Fernanda por ejemplo necesitabas en nosotros cuando funciona no saludablemente el seis ama en base al miedo tiene miedo imagínense si las uvas estuvieran fueran seres vivientes son seres vivientes pero fueran como animalitos fueran una manada una majada una majada imagínense en una majada o en un cardumen ahí está más fácil un cardumen de pececitos pequeñitos van todos juntos nadando de aquí para allá el seis va así nosotros en cardumen porque siente que si se separa imagínenselo se fue el cardumen y este quedó perdido ven que da cosa que da miedo que da la sensación de que va a venir otro pez más grande y lo va a devorar al seis le cuesta diferenciarse y esa va a ser su tarea de amor porque desde aquí puede ser asfixiante en la posibilidad de darle individualidad a su pareja a sus hijos individualidad a sí mismo entonces va a necesitar para mudarse aquí sacarse de aquí la mente del temor el temor a separarnos si nos separamos entre nosotros va a ser una catástrofe es miedo del instinto de supervivencia si nos separamos ni siquiera estoy hablando en términos de divorcio nos separamos físicamente en habitaciones separadas modo en que creo que muchas parejas no se separarían en la vida en común si tuvieran habitaciones separadas estoy segura de eso pero un seis se moriría de tristeza y de temor aquí el seis machaca y machaca con todo lo malo que podría pasar que te vas de fin de semana llevas suero antiofírico paraguas ropa por si llueve ropa por si nieva ropa por si levanta frío repelente para los mosquitos que está el dengue tené cuidado el auto o sea es una máquina de predecir todo lo malo que podría pasar hay una gran cuota de miedo que lo vuelve si está por acá abajo amargado gruñón o amargado y gruñona y siempre pensando en negativo y va a necesitar desarrollar de ese miedo sacar prudencia entonces va a ser un nosotros bonito si Edmundo estás por ahí Edmundo siempre pienso en vos cuando hablo del 6 me encuentro por todas partes Edmundo las más insólitas en vos y en tu familia un 6 saludable que como buen cooperativista cuando decidió dejar la empresa en la que trabajaba fundó una cooperativa es decir es decir que el 6 tiene la capacidad de pensar en un nosotros también para colaborar y ese también es un modo de amar no nos olvidemos amar a esa otra familia la familia humana y acá nos encontramos con otro el 7 cuando hablo del 7 todo el mundo empieza pensando que que divino tener una pareja así un hijo así porque claro un 7 aquí o aquí es alguien entusiasta es alguien que siempre tiene el sí para hacer algo bonito es alguien que siempre anima a la fiesta es alguien que siempre tiene algo interesante para contar es polifacético de modo que no es raro que sea el centro de la fiesta entonces en el promedio va a contar el chiste pero también se le toca tocar instrumentos entonces toma el instrumento y canta pero también sabe bailar entonces llama la atención bailando en la fiesta y conversa con todos en la fiesta y todo eso es muy bonito recuerdo un grupo también en donde presencialmente en aquel entonces daba enneagrama hoy solo lo enseño online y una mujer dijo eso que hermoso tener a alguien así al lado se ve que tendría una pareja amargada y una mujer que estaba al lado de ella abrió los ojos y dijo yo ya no lo aguanto o sea que claro depende de que neático sea uno es atractivo o no toda esa expresividad y esa extraversión cuando el 7 trabaja sobre sí porque toda esa extraversión puede estar acá abajo también puede ser algo totalmente maníaco puede ser algo una característica del 7 es que si está acá abajo no puede bajar por ende siente la tristeza como una amenaza y muchas veces para poder no bajar a la tristeza se toma una aspirina se toma un café o se toma cosas peores sin poder evitar los distintos matices emocionales entonces el 7 que está aquí ha aprendido a no eclipsar a sus hijos que son más introvertidos o a no darles vergüenza papá callate papá es el quinto chiste que conta papá ese chiste es desubicado es horrible decir contar un chiste de monja hablando de la monja por favor papá mamá mamá para de hablar y la pareja del 7 a ver para un 7 que ande por acá por acá muchas veces una pareja estable le resulta la sensación de que lo han atrapado esto siente que austrofobia sin embargo un 7 que ha madurado un 7 que no ha madurado es un Peter Pan tiene el síndrome de Peter Pan después lo buscan si quieren o pueden hacer una columna de radio Rosita se anda por ahí pero cuando el 7 ha trabajado sobre sí en general lo que encontramos es que gestiona genera parejas muy originales muy entretenidas es decir que de pronto dicen hoy comemos en el patio comamos en el patio comamos en el patio como como hacía mi mamá que no es una 7 pero es decir hacemos un picnic en en el jardín entonces ese día era como si saliéramos lejos pero no teníamos dinero para ir a ninguna parte entonces era la fiesta de comer pizza fría en el jardín con una mantita con mis muñecos con los juguetes de mi hermano y de pronto era todo alegría y canto entonces para para no ser un 7 que anda buscando por todas partes aquí no es raro que haya mucha variedad con una pareja estable en el amor o en el amor de pareja y con esa pareja estable lo que puede lograr es la capacidad de por ejemplo viajar inclusive cerca de decir vamos a no tenemos dinero no importa llevamos la comida nosotros pero viajamos hasta el pueblo que no conocemos he visto parejas muy estables que han podido transformar esto que es la variedad de personas en la variedad con una única persona dentro de ese vínculo y tener una enorme creatividad una enorme fidelidad y tener ser en una familia aquella persona que trae esperanza consuelo y la capacidad de ver con una mirada positiva ese lineatipo positivo por excelencia entonces esa capacidad le da dones terapéuticos diría estoy pensando en animalitos 7 el perro 7 es ese perro que no para nunca es ese perro que te ve y mueve la cola y se tira encima tuyo y quiere siempre jugar y siempre da la pelota es ese perro los perros y los gastos en particular tienen lineatipos muy definidos muy definidos así que yo tengo una perra 7 y un perro 4 así que son bien definidos y está muy claro que funcionan así así que ya hemos visto como funciona por lo menos un poquito el 7 y 5 y aquí vamos a seguir un ratito más calculo que 15 minutos más más o menos nos vamos al siguiente lineatipo el 8 el líder el 8 puede ser el matón del barrio ese que está con los brazos cruzados así viendo que querés o sea que uno se siente intimidado porque sabe que tiene fuerza física porque sabe que te va a cortar el paso si está acá abajo un 8 es detener para los DSM4 y DSM5 es un trastorno antisocial de la personalidad o sea alguien muy destructivo alguien que hace cosas de cárcel alguien vengativo podría ser violencia de género manipulación algo algo muy peligroso en que puede ser muy manifiesto como la violencia que todo el mundo conoce o puede ser que parezca un accidente Don Corleone en 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 toda la serie El Padrino se ve perfectamente como funciona un 8 no solo en Don Corleone sino en su hijo que ya no me acuerdo como se llama Al Pacino ahí tenemos el eneatipo 8 muy muy claramente ilustrado o sea que ahí vamos a tener a alguien imperturbable no parece que fuera a hacer volar a la mesa como el otro 8 pero es igual de peligroso porque mandar a matar no se ensuciará las manos pero antes de eso te va a dar una advertencia por ejemplo qué miedo y cómo es acá Liginia acabo de descubrir que mi marido es un 8 no, no acuérdense que acá abajo somos todos horribles aquí un 8 es fundamentalmente protector un 8 niño porque ya de niño se ve por supuesto cuál es el eneatipo de uno un 8 niño va a ser el que protege a las nenas en la escuela a las nenas más chiquitas el que protege al chico que tiene una discapacidad el que protege al más pequeñito de estatura entonces con él no se metan con él no se metan entonces yo te acompaño hasta tu casa este 8 es leal y protector es el que soluciona las cosas es el que va a ver cómo se ha quedado sin trabajo entonces ve qué contacto tiene y soluciona el tema llama a tal persona para que le avise a tal otra que se acuerde de tal otra para que esta le dé trabajo al vulnerable el 8 no soporta el que se hace que no puede ay yo no puedo porque soy mujer no aguanta eso un 8 sano no un 8 no sano sí porque le gusta dominar pero un 8 sano va a ayudar a que el otro se plante sobre sus propios pies un terapeuta 8 va a ser un terapeuta que le ayude al vulnerable a que ame su vulnerabilidad y a la vez a que ejerza su fortaleza a que la encuentre a que la pondere a que la valore aquí entonces se ama protegiendo amparando valorando aquí se descalifica para ser poderoso tengo aquí que sentir al otro hacer sentir al otro inferior en cambio aquí el 8 es una fuente de amparo y hay veces en que me acordé ahora de un paciente 8 muy querido que su trabajo fue en la familia en una empresa familiar poder correrse para que sus hijos crecieran porque era un árbol que daba demasiada sombra y todos sus hijos se sentían disminuidos ante el gran poder de ese papá el poder en cuanto a múltiples habilidades mucha inteligencia mucha capacidad de acción es un líder entonces era como la sumisión hacia ese papá entonces fue empezá a correrte empezá a correrte no lo hagas por él deja que tu hijo lo haga deja que tu mujer lo haga no le resuelvan los problemas a ella porque va a sentir que es una estúpida porque aunque vos no quieres hacer eso la estás poniendo en el lugar de porque ella Susana llamemos porque ella no se da maña con los trámites no carmar dinero no es lo suyo etcétera etcétera no es violencia no contención pero es un modo errado de amar cuando se comprende se deja que el otro haga y a veces es un papá o una mamá que es una red donde los hijos pueden ser equilibristas ser trapecistas sabiendo que si caen allí van a estar mamá papá fuertes consistentes presentes pero que no les va a hacer sombra para no estar funcionando desde aquí y nos vamos ahora por último al 9 al pacificador después me va a gustar que escriban desde donde se están conectando y que les está pasando con todo esto si los estoy enredando si les hice un libro en la cabeza yo a veces he dado generé un test que me llamo NAP les he dado en terapia para los que lleguen llegaron tarde cuento que yo fui terapeuta 30 años pero hace 5 que ya no lo soy hago docencia escribo hago esto que hago aquí y un montón hago radio pero ya no brindo psicoterapia es un rol que ya se cerró se redondeó esa etapa pero muchas veces he dado y lo doy a los alumnos que el test lo hagan por ejemplo en pareja susana y carlos son de mi generación esos nombres susana vos haces el test como si fueras carlos respondelo a ver que mi atipo te da y vos carlos necesito que hagas el test como si fueras susana a ver que mi atipo te da y es muy interesante si se conocen es muy interesante ver si lo estás viendo equivocado a él lo estás viendo como una cebra y no es una cebra es un caballo entonces lo estás viendo equivocado crees que lo comprendes y no podes comprenderlo porque él no es lo que vos crees que es miralo mirala a veces uno puede hacer el test para comprender su pasado y entender por qué uno siente lo que siente en base a padres y madres que tuvo abuelos que tuvo criadores maestros tíos que nos inspiraron profesores y créanme que no estamos condenados al eneatipo estamos llamados a aprovecharlo a subir hacia aquí no importa cuál haya sido la base si ha tenido la peor desgracia de criadores no es cierto Eugenia que está ahí mi mamá de 89 que es una dos sana mi abuelo no este la molía a palos y a cadenazos obviamente no era un pacificador era un ocho violento enfermo entonces ahí teníamos a un ocho violento con una dos una dos que aprendió a ser necesitada a ser querida sé que puedo contar estas cosas personales mi mamá porque es la mejor alumna ella está en todos los cursos online ella se mete aprendió a usar la computadora y ahí está nos vamos al pacificador el nueve y ahí ya estamos llegando a la cúspide del eneagrama ya ahí dimos toda la vuelta el nueve está aquí arriba partimos del uno fuimos dando toda la vuelta y llegamos aquí arriba allá arriba está el nueve el nueve tiene una cualidad de ser laxo el nueve es tranquilo el nueve es blando el nueve cuando es niño no recuerdo si Hanson Orriso dice es un niño es un niño miren que expresión tremenda es un niño de manutención barata es decir que se adapta se adapta no pide nada no pide nada entonces si si están jugando le dan cualquier rol vos haces tal cosa lo va a hacer va a obedecer porque le sale más fácil que tomar su poder le cuesta tomar su poder va a necesitar aprender a su vecino el ocho a pisar fuerte el nueve en cambio es blando es como si fuera esta muñeca así entonces es blando entonces si no se cuida el otro lo va a ir poniendo como el otro quiera lo va a ir manipulando como el otro quiera podría decir que hay dos maneras de ser nueve en lo que yo he visto una manera sería rutinaria la expresión del afecto es rutinaria previsible siempre igual y por ende para algunas personas aburrida para otras personas confiable papá es así mi marido es así mi esposa es así o sea que esa persona tranquila que te escucha que no te trae problemas que sabe leerte porque te ha escuchado mucho es muy bueno escuchando el nueve es esa persona que siempre tiene tiempo nunca está apurada senta tomemos unos mates un cafecito contame que te anda pasando y el otro tipo biotipo del nueve es el estereotipo del nueve es más bien como el antiguo hippie sería y hoy seríamos los orgánicos en ese sentido no soy una nueve pero me incluiría ¿no? el bucólico el que elige la vida natural el que elige no meditar el que elige la tranquilidad el que elige estar en paz consigo mismo y con el mundo y huye de lo ruidoso y ama así aquí ama desde la tranquilidad cuando se ama desde acá se deja amar básicamente cuando el nueve está ubicado aquí es como un peso muerto no es pacífico es cómodo cuando el nueve está allí es alguien que empezó siendo adorablemente pacífico pero ahora es alguien que no hace su parte del asunto entonces los hijos le pierden el respeto los compañeros de trabajo le pierden el respeto por esa cosa rutinaria por esa por ese no tenerse respeto a sí mismo el nueve necesita hoy en día se usa empoderarse para ir subiendo aquí hasta aquí y poder decir basta y poder decir no quiero y poder decir ahora yo quiero hacer eso no quiero simplemente quedarme de espectador de público de lo que ustedes digan yo quiero tomar mis propias decisiones y aquí sí vamos a encontrar una persona ya no blanda sino flexible ya no peso muerto sino serena esta persona nos va a enseñar a todos los demás eneatipos como es colaborar desde la paz la no violencia la tranquilidad y volver a la naturaleza para amar a nuestra humanidad y a todo lo que existe con el corazón sereno y con la firmeza que dan los demás eneatipos y entonces todos nosotros posiblemente nacimos para subir en esa espiral de evolución estar aquí no está nada mal y si a veces bajan y se encuentran y andan por aquí hay que saber tenerse compasión y aspirar sanamente a vivir aquí es una buena aspiración no por obligación sino por amor a sí mismo por querer ser feliz porque somos felices cuando nos conocemos a nosotros mismos cuando ejercemos lo mejor de nuestra naturaleza y cuando por ende damos a nuestro entorno eso que somos lo mejor de nuestra naturaleza y vamos a poder amar al otro así como es hablarle en su idioma ver si el otro puede entender el nuestro porque si no terminamos con un haiku un haiku son esos breves poemas de Oriente hay un haiku que dice el pez y el pájaro podrían enamorarse mas donde construirán su nido hay que encontrar el idioma en común necesitamos amarnos bien la humanidad que viene necesita ser inteligente en el difícil arte de amar el idearama es nada más que una de tantas herramientas yo la quiero mucho la quiero mucho porque es una herramienta simple y profunda a la vez así que espero que esta esa charlita les haya traído algunas claridades algunas preguntas y las ganas de investigar hay muy buenos libros al respecto en lo personal me ha gustado seguir una línea que no es exactamente la de Claudio Naranjo que lo van a encontrar sino otros autores Helen Palmer me gusta mucho y los demás ya los dije y como les decía quienes más me han enseñado son los animales y la práctica clínica la práctica clínica me fue inclusive hacer corregir autores de mis preferidos y decir esto no es así es decir que se ha ido estudiando el diagrama y ha ido evolucionando con las observaciones y con los test y las estadísticas o sea que es una herramienta perfectamente utilizable en la práctica clínica de un terapeuta de un médico de un psicopedagogo etcétera etcétera es sumamente confiable y en cada uno de nosotros está la posibilidad de tomarla para aprender aprender de sí mismo y de lo demás querida gente vivir agradecidos es prolífera prolífica todo el tiempo hay algo bonito que ustedes pueden hacer en vivir agradecidos aquí en esta misma dirección de Facebook hay talleres hay cursos hay libros disponibles para poder adquirirlos en vivir agradecidos y lo que hay básicamente es buena gente gente confiable y detrás de toda esa gente el querido brother David una de las personas más completas que he conocido en mi vida y a quien le debo mucho así que bueno gracias vivir agradecidos por este espacio gracias a todos ustedes quienes están ahí quienes vayan a sumarse después y gracias a todos los que me enseñaron en el programa de modo formal y de manera informal a través de la vida esa gran maestra me despido con un beso y hasta la próxima gracias por estar aquí con un beso con un beso Gracias por ver el video.